Ni en tres años de la suma del sueldo de todos esos diputados que pretenden eliminar, ni en tres años de todo ese sueldo, se llega al importe que se han llevado su hermano y los comisionistas del señor Almeida. Ni en tres años, tres años del sueldo de más de 40 diputados, se lo llevan en diez días las comisiones de un hermano y de dos amigos. Yo le sigo haciendo una única pregunta, a pleno, a pleno, y es dígame qué he hecho yo y en qué momento de mi vida he destinado un solo minuto siendo presidenta de la Comunidad de Madrid para favorecer a ningún familiar. Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir, ninguna, la misma que tiene usted sobre su padre, que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que ha adjudicado las mascarillas en el ayuntamiento. La misma responsabilidad que la señora portavoz de Masmadí tiene con su hermano que trabaja por no hacer nada y tuvo que ser destituido como vocal vecino. Alusiones 114-1. Sí, señorías. Hombre, a mi padre, claro, vamos. Las alusiones a los familiares en esta Cámara están siendo constantes. Están siendo constantes. Constantes y voluntarias por partes de los grupos de la oposición. Y cuando yo a una diputada de su grupo intenté con ella encauzar un pleno monográfico sobre contratación, su grupo parlamentario abandonó este hemiciclo. Cuando ustedes tomen la decisión política de la Junta de Portavoces cesar, dejar de utilizar a los familiares de los adversarios como argumento político en este hemiciclo, esta presidenta podrá dar entonces sí las alusiones a quienes hayan sido aludidos. No tengo otra opción, señor Lobato.